El churro número uno de mis hermanos y hombres Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas ¿Y esto qué me está pasando? No estoy mal y cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún estoy soñando? Quiero verte para ti perderte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún estoy soñando? Quiero verte para ti perderte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tú te voy a empezar a verte enamorando Sé que tampoco me daré si el tiempo no dirá que estabas engañando Ven que te quiero mirar y tú te voy a empezar a verte enamorando Sé que tampoco me daré si el tiempo no dirá que estabas engañando Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas ¿Y esto qué me está pasando? No estoy mal y cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún estoy soñando? Quiero verte para ti perderte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún estoy soñando? Quiero verte para ti perderte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tú te voy a empezar a verte enamorando Sé que tampoco me daré si el tiempo no dirá que estabas engañando Ven que te quiero mirar y tú te voy a empezar a verte enamorando Sé que tampoco me daré si el tiempo no dirá que estabas engañando Padre Disculpe Que te quiero mirar y... Well El Yo